El nombre de la heladería se llama Zeferino. Bueno, mis padres una promesa que hicieron a Zeferino Namukurá, que ellos fueron los que iniciaron con esto, con la heladería. Después que terminó de preparar el helado mi madre, le enseñó a mi señor, y siguió mi señor haciéndola. Es una generación, ya la tercera generación. Y hacen 50 y... van para los 52 años. Siempre estuvo acá en el tejido. Los helados son los fabricados por usar productos. El artesanal está hecho por un producto más caro, más fino, más... Es de mejor calidad. Yo te recomendaría todo. Si lo hacemos nosotros, te tengo que recomendar todo. El primero es crema del cielo. Fruto del bosque. Crema rusa, que es una crema de nueces con nueces. Chocoloco, que es chocolate negro, blanco, granizado con los dos chocolates. Y la crema del cielo fue una crema que prepararon para... La hicieron para el mundial. Cuando fue el mundial del 78 hicieron la crema esa. Para formar la bandera argentina. Y con la crema vainilla hicieron el sol. Y los helados son muy ricos. ¿Seguro que son muy ricos? Segurísimo. ¿Seguro que son muy ricos? ¿Seguro que son muy ricos? ¿Seguro que son muy ricos?